Bienvenidos amigos, amigas a una nueva información. Les saluda su servidor Jaime de Crítica Duramex. Vamos a platicar de nueva información. Amigos, hoy en este video estaremos platicando en torno a algo que no le va a gustar en absoluto a la oposición y menos a Felipe Calderón. Estamos hablando del tema de los impuestos, el famoso IVA, el IVA del 16% que fue implementado por Felipe Calderón. Amigos, hoy veremos que Morena propone reducir este impuesto. Es una noticia sumamente excelente. Es una noticia que por supuesto nos beneficia a nosotros los mexicanos. Vámonos con los detalles, vámonos con la información. Este es un tema que Felipe Calderón, por supuesto, no quiere que veas. Vámonos con los detalles, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo había dado a conocer desde su llegada como presidente de la República, dando a entender que no iba a haber un aumento de impuestos y por supuesto también el tema de la gasolina. Ha mantenido su promesa el presidente de México en este tema de los impuestos. Realmente no se han aumentado. Perdón. No ha habido ese incremento del IVA como si ocurría en tiempos de Felipe Calderón. Y por qué no? En tiempos de Enrique Peña Nieto. Quiero que vean esto que actualmente está proponiendo, está impulsando Morena, que ya es oficial. Esa es una iniciativa histórico. Morena prepara iniciativa para reducir el IVA del 16 por ciento al 10 por ciento. Vamos a ver de qué se trata todo esto. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene planeado presentar una iniciativa que simbrará México, ya que por primera vez se plantea una reducción del impuesto al valor agregado jamás vista anteriormente. De manera concreta, se prepara una iniciativa de ley para reducir el IVA del 16 al 10 por ciento debido a la epidemia de COVID diecinueve en México. La propuesta es impulsada por el senador Eduardo Ramírez. Ojo con el nombre, quien no incluirá a la frontera norte debido a que la zona se paga un valor al impuesto agregado del 8 por ciento. Entonces hay que recordar esto. La parte frontera de nuestro país actualmente paga el 8 por ciento de IVA. Y esto es algo que también se hizo desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente de la república y dicen por supuesto también los morenistas. A ver, estamos en tiempos complicados. Muchos de ustedes recordarán que sí, efectivamente pagamos mucho de IVA. Tú cuando compras tus frituras, cuando compras tu refresco, lo que sea, amigos, siempre tiene el IVA. Y en este caso, dice Morena, vamos a reducirlo a un 10 por ciento por lo menos para ayudarle también a los mexicanos en este tema. Que ha sido bastante complicado el COVID diecinueve. Amigos, quiero que recuerden que ese tema del IVA inició con Felipe Calderón. ¿Por qué yo les decía al inicio de este video? Esto es algo que Felipe Calderón le va a molestar, que no le va a gustar en absoluto. ¿Por qué? Porque él, de la mano de pristas, llevaron a cabo esto. El Senado avala aumentos al IVA e ISR. Una nota del viernes 30 de octubre de 2009. Y aquí tenemos concretamente quienes acordaron todo esto. La cúpula y gobernadores pristas avalan aumento del IVA a 16 por ciento. Fíjense nada más. Quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a leer. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la cúpula del PRI acordaron implementar la tasa de IVA a 16 por ciento en el país y a 11 por ciento en la frontera norte, excepto en alimentos y medicinas y dice apreciar a 59 dólares el barril de petróleo, subir a 1.5 por ciento el déficit fiscal e imponer una tasa de 2 a 3 por ciento a telecomunicaciones. Entonces todo esto fue acordado por el gobierno panista de la mano de estos gobernadores pristas. Fue una alianza como normalmente lo hacen en el país y lo hicieron en sus momentos. Como el PRI y el PAN, y este es el caso más reciente que les puedo recordar a ustedes, el llamado Pacto por México, las llamadas reformas estructurales, que vayan, nos dejaron muchas consecuencias, gasolinazos y demás. Pues amigos, en aquel entonces también hicieron esta jugarreta, hicieron estos lazos, estos vínculos los pristas y panistas y nos dieron en la torre con este IVA. Yo por eso les digo, esto es muy importante señalar. Esto es sumamente interesante, por supuesto, porque ¿cómo es posible que en tiempos pasados no se hayan aumentado de una forma desmedida estos impuestos? Impuestos que fueron utilizados ¿para qué? Para saquear a los mexicanos. Y Felipe Calerón salió con la famosa excusa en aquel año 2009 cuando ocurrió esto, de que el caso de la influenza era el tema principal, que el motivo por el cual se iba a aumentar este impuesto es por la influenza. Déjame decirles lo que dijo en algún momento el doctor Hugo López-Gatell, actual subsecretario de Salud, y también que estuvo presente en aquellos años con Felipe Calderón. Él destapó esto. López-Gatell confirma que en 2009 la presidencia de Calderón ordenó compras que olían a corrupción. Todo lo hizo mal Felipe Calderón. Pruebas rápidas que sabemos que hasta hoy, la OMS inclusive lo da a conocer, que las pruebas rápidas no te dan veracidad al 100% de si una persona está contagiada o no. Felipe Calderón se endeudó. Felipe Calderón gastó muchísimo dinero de los mexicanos con la excusa. Obviamente lucrando con la salud. Amigos, pues ahí está el tema, está la información que quería analizar con todos ustedes. Vamos a pasarnos con los temas secundarios. Este es un tema que realmente no quería meterle al video porque estaba diciendo, o más bien dicho, estaba pensando, lo estaba reflexionando antes de por supuesto arrancar el video y decía, estamos con una buena noticia, se va a por supuesto impulsar la reducción del IVA y ver esto, pues a mí me dio coraje. Dije, ¿será que los demás quienes estarán en estos momentos viendo este video se van a molestar? Pues amigos, probablemente sí, se van a molestar como yo. Yo lo hice por supuesto, pero hay que informarlo. Hay que conocer las cochinadas, las tranzas que hicieron estos tremendos lacras sinvergüenzas expresidentes. Miren, fíjense nada más lo que tenemos aquí en pantalla, que es sumamente tremendo. Bali, Rusia, Nueva York, Marsella. 83 viajes de Enrique Peña Nieto en un avión presidencial nos costaron 313.4 millones de pesos. Vean nada más. Información que por supuesto está circulando una vez más, con más fuerza. Vean nada más. Del 26 al 28 de septiembre de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto tomó su avión presidencial, tomó, perdón, dice José María Morelos y Pavón, para su viaje a Nueva York, Estados Unidos. Para un ciudadano promedio, ese viaje de tres días pudo costar cerca de 1.500 dólares. Pero para el viaje del entonces Ejecutivo Federal salió en 541.813 dólares, o lo que es el mismo que 10 millones de pesos. A ver, ya no voy a decir más, ya para qué le entramos tanto en detalle. Nos vamos a terminar, pues asqueando, de todo esto que hizo Enrique Peña Nieto en su tiempo. Pero ahí vemos un breve resumen de lo que este tipo hizo en su presidencia. ¿Por qué creen que ese llamado avión presidencial, el presidente de la república, simple y sencillamente no lo tolera y lo va a rifar? Ahí tienen ustedes esta información. Quiero finalizar con este tema, y es que los policías allá en Jalisco se le rebelan a Enrique Alfaro. Pero le dicen, ¿sabes qué, compadre? A mí no me vengas echar la culpa. Lo ocurrido, todos estos detenidos, los jóvenes que fueron detenidos y que posteriormente las redes sociales se levantaron, exigieron dónde estaban estas personas, dónde estaban estos jóvenes. Enrique Alfaro se tuvo que disculpar, se tuvo que echar para atrás, tuvo que dar respuesta. Pero Enrique Alfaro le echaba la culpa a los policías, a los elementos de dicha entidad. Lo cual también los elementos le dijeron, a ver, no te pases de vivo, tú nos diste la orden. Junto con el fiscal del estado. Pues amigos, ¿qué les parece esta interesante información? Información de último minuto que quería analizar con todos ustedes. El tema principal, a mí no personal, me llena de mucha esperanza. La verdad que les digo, esta clase de noticias, lo que hacen es, por supuesto, seguir adelante. Por supuesto, seguir apoyando a las grandes cosas que está haciendo, por supuesto, el gobierno. Bueno, seas o no de Morena, del PAN, del PRI. Hay que admitirlo, amigos. Esto nos beneficia a todos nosotros. Esto, por supuesto, es para todos los mexicanos. Pues ahí está la información. Algo que Felipe Calerón, simple y sencillamente, pues le va a dar dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque él fue quien nos impuso el IVA en 16%. Muchas gracias, amigos. Compartan, difundan esta información para que más mexicanos estén enterados. Por favor, los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales. Les dejo en la descripción mi Twitter. Y también les dejo mi correo electrónico en la descripción. Por si gustan, contactarse. Que pasen un excelente día. Les saluda su amigo de Crítica, Duramex. Y nos vemos a la próxima.